Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delphi avanzado utilizando la tecnología DB Express y la base de datos Firebird creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando con lo que era la instrucción SQL acá en ADD y vamos a insertar, a incluir, ok si vemos acá en el IB Expert podemos darnos cuenta que fecha es el campo clave y descripción es el otro campo entonces esos son los dos campos que vamos a incluir acá en el insert ok, entonces colocamos insert into el nombre de la tabla que sería feriados vamos a recortar acá colocamos los campos dentro de paréntesis los dos campos, en este caso sería fecha coma descripción en la otra línea acá vienen los values vamos a dejarle un espacito acá para que concuerde siempre con lo de acá arriba aquí viene entonces values un espacito y luego los parámetros voy a agarrar esta línea de acá la copio y la pongo acá de última bien, entonces acá lo único que tengo que colocarle son dos punticos acá adelante y dos punticos acá para que pueda verse como parámetro aquí sí puedo cerrar la instrucción SQL ahora hay que crear los parámetros estos que se van a utilizar uno es tipo fecha y el otro es tipo string ok, eso es lo que vamos a hacer a continuación colocamos entonces SQL EXEC lo copiamos acá punto aquí voy a utilizar a params by name aquí le voy a pasar el valor del campo en este caso sería fecha y acá lo transformo as date time dos puntos igual y si me voy acá al formulario veo que el campo fecha acá sería el valor es date y el nombre de él sería este que está acá bueno, aquí en realidad no le coloque nombre vamos a colocarle de una vez edt fecha edt fecha y acá la propiedad sería la propiedad de entonces para terminar acá sería edt fecha punto date aquí lo tengo perfecto entonces este es mi primer parámetro vamos con el segundo ok nuevamente veamos acá y vemos acá que descripción tiene como nombre edt descripción la propiedad es text entonces bueno vamos a colocar acá descripción como segundo parámetro y en vez de as day time sería as stream as stream aquí está sería edt descripción descripción punto text aquí está aquí lo tengo ya lo perdí acá text muy bien entonces ahí tenemos los parámetros vamos a ir guardando acá esto control s aquí si se graba el registro si la instrucción sql funciona entonces tenemos que colocar un comentario acá devolverá uno devolverá uno si se realiza la inserción inserción muy bien que va a devolver uno aquí en la variable result la que hemos utilizado a lo largo del proyecto esto va a devolver uno igual a uno entonces no tenemos inconvenientes ahí control s para guardar y allí tenemos la parte del incluir completica cibernaut bueno vamos a utilizar esta misma para el update y para el delito ok nos vamos acá abajo acá colocamos la copia de lo de arriba y vamos a hacer las respectivas correcciones en primer lugar al tenerme aquí al insert me voy a ir acá al incluir y sería modificar acá si se realiza la modificación perfecto entonces nos vamos acá arriba donde dice insert colocamos update según la sintaxis el nombre de la tabla feriados aquí sería vamos a tener que utilizar tres instrucciones nada más tres add set descripción igual a dos puntos descripción y acá la condición where where el campo clave sería fecha es igual a el parámetro dólar fecha aquí entonces si podemos dar esto por bueno entonces ya tenemos la parte de la modificación bien vamos a guardar y vamos a hacer nuevamente la copia y nos lo vamos a llevar para eliminar copiamos subimos acá eliminar cortamos acá aquí en eliminar no vamos a necesitar descripción aquí la instrucción sería acá devolver a uno si se realiza la eliminación eliminación aquí sería en el procedimiento eliminar muy bien entonces acá delete from feriados where fecha es igual a fecha recuerda que acá es el campo clave campo clave como ya te dije es fecha ok aquí campo clave fecha necesitamos solamente una fecha y la descripción muy bien guardamos todo esto a continuación si ven la nota para poder almacenar como debe ser acá en un feriados claro recuerda que esta es la pantallita de un feriados donde voy a procesar la información cuando le de aquí guardar en edición entonces él nos va a llamar acá a un feriados y va a refrescar tanto en fecha como en descripción aquí no pueden haber dos fechas repetidas aunque puede haber una descripción repetida pero una fecha repetida no ok y estos botones los vamos a poner a funcionar muy bien que vamos a necesitar vamos a necesitar crearnos unas propiedades acá como vimos aquí la propiedad para partir SQL con así igual vamos a necesitar otras propiedades lo veremos a partir del video número 21 de este curso un abrazo cibernauta y hasta entonces